Hola chicos, hola chicas. Un saludo para todos los graduados de la Escuela de Ciencias de la Información. Felicitar a todos los egresados. Llegar hasta acá ya es mucho esfuerzo. Mi saludo y felicitaciones a los flamantes colegas. Estoy muy feliz de estar en este día, en el momento en que ustedes comienzan un camino que les puedo asegurar de ser hermoso. Bueno, primero felicitarlos. Han llegado casi ya hasta el final. Eso también tiene su mérito. Nadie en mi familia era periodista y todos me decían, ¿por qué elegiste? Mirá que te va a ser tan difícil llegar. Y sí, fue difícil, pero no imposible, porque tenía los mismos sueños que ustedes tienen en este momento. Y desde acá nos toca vivir de una forma distinta la carrera. Nos formamos a lo mejor pensando que íbamos a ser periodistas y nos toca estar en una empresa haciendo la contraparte. Sea cual fuera el medio que nos toque, tenemos que estar preparados y sobre todo ejercer una curiosidad permanente. Nos toca la misión de interpretar quizás los hechos o noticias de la realidad. Una misión tan simple, pero a su vez muy profunda. De aquí en más queda encontrar un lugar en donde poder desarrollar todo lo que han llevado en cuanto a estudio y a formación y preparación. Pero no se olviden que eso es una parte. Me atrevo a sugerirles que todo lo demás depende de la lectura de cada día, de querer saber cada día un poco más, de investigar. Lean mucho y todos los días, lo más que puedan y de todo. Y otro de los consejos u otro de los tips sería no le hagan asco a ninguna propuesta. Agarren todas, todo suma toda esa experiencia. Mucho, mucho éxito en sus carreras. Ahí afuera hay mucho por comunicar, hay muchos mensajes, muchas historias. Espero que puedan trabajar con la pasión de comunicar. Si les puedo asegurar que metiéndose, hurgando, van a llegar. Van a llegar pero con mucho amor a esto que es nada más ni nada menos que un servicio. Y que lo tenés que hacer con el corazón y lo tenés que hacer en forma concienzuda, sabiendo perfectamente de que es una obligación tuya la de informar. Les deseo lo mejor. Ojalá que sean responsables y que trabajen todos los días, incluso después de comenzar la tarea de periodística profesional, en seguir siendo un poco más cultos y un poco más serios y un poco más devotos del sentido común para que esta tarea sea realmente buena. Mucha suerte. Mucha suerte para todos en los que les toca ahora. Felicitaciones a todos y muchas gracias a la ESI por reunirnos a todos acá. Bienvenidos. Es un lindo campo de actuación y todavía nos queda mucho por hacer. Mis felicitaciones y mucho éxito. ¡Ay, mi amor! ¿Sabés lo que me pidieron esta mañana? Que mandemos un saludo a los egresados de la ESI. ESI sí que no, ¿eh? ESI sí que no mandamos nada porque vos y yo hemos militado tanto por la educación privada. ¿Te acordás cuando decía el spot? Mucha teoría y poca práctica. Ah, no, no. Claro, mi amor, porque a ellos les gusta saber quién fue Gramsci, qué decía tal y tal y tal y tal. De ahí no te sale ningún santo Biasati, mi amor. Por favor, de ahí no te sale nadie porque las grandes luminarias del periodismo, Córdobes como Cuadrado, que gracias a Dios no estudió en ningún lado, o por ejemplo, Rebeca Bortoleto, todos los otros, esos salen de la universidad privada. Estos son lo que quieren, es cambiar el mundo. ¡Ah, muy bien! Con la plata de todos. Cambiar el mundo con la plata de nosotros. No, no hay que tirarle onda porque la buena onda que le tirás después te vuelve como mala onda. Te vuelve mala onda porque el comunista que estudia en la ESI después... No cuenten conmigo para saludar a esos chicos. Por favor, aparte de las carreras que estudia licenciado, por favor. Si se toma licencia, apenas se reciben. Por favor, después van los otros vagos que ahora van a recibir la tecnicatura esa de tres años con la que creen que van a poder trabajar en algún lado, por favor, mi amor. Y después las carreras a distancia, a distancia. Pero anda a la facultad, levantate el culo de la cinta, anda a la facultad. Por favor, por favor. Toda cómoda la quieren. Relaciones públicas, periodismo deportivo, esto del audiovisual, la producción audiovisual, una asquerosidad, mi amor. Que no cuenten conmigo, yo no pienso saludar a nadie. Yo no saludo a nadie. Yo creo que ustedes tienen que volver a la secundaria, mi amor, y criarse como gente bien. Y en todo caso, estudien en alguna universidad privada algún día, que van a tener práctica, no teoría marxista, que le meten en la cabeza y después salen todos zurdos, mi amor. Así que porque todo lo que pasa en esa facultad... ¿Qué? Es culpa de este gobierno de zurdos. Eso. Y del pancho tamarín. El pancho tamarín. Gracias por ver el video.